exactamente pero en el caso de que digamos que los archivos sean wordpress y quieras compartir lo que son todos los uploads y todo esto las imágenes verdad ya tienes que inventar tener una solución verdad para compartir todo esto por eso existe lo que se llama el abs efs verdad que sería exactamente lo comparable en el mundo unix con un nfs lo comparado en el mundo de windows con un samba con un smb si exactamente aquí creamos verdad este aquí creamos le damos un token de creación verdad no debería ser un string un poco más largo que esto verdad autogenerado lo que sí exactamente este esto es importante verdad por si haces un snapshot del de este sistema verdad y lo montas en otra máquina verdad desde el snapshot necesitas esto para poderlo abrir este aquí tienes que está encriptado verdad el performance mode es más o menos comparable con el gp2 o gp3 verdad del ebs verdad esto quiere decir que es ssd verdad lo puedes tener optimizado para jobs y todo lo demás pero este es lo más barato que se utiliza por default los text de nuevo verdad ahora tenemos tenemos el disco y hay que crear digamos un mount target o un digamos que un dns un record dns para montarlo verdad esto lo hacemos con el abs efs mount target verdad lo que hace es aquí en el los discos efs son por default high ability están distribuidos en las tres zonas por eso es la razón que al comienzo creamos una red en cada zona verdad porque si no tienes las tres en mínimo dos zonas verdad no puedes hacerlo claro eso es muy importante de saber aquí también le doy la función del contador le paso la haití de mi file system anteriormente ha pedido hacer exactamente le pasas todas las subredes privadas no en este caso no porque esto está en la parte va que no de nuestra aplicación por decirlo así exactamente verdad y aquí tenemos un grupo de seguridad que creamos un grupo de seguridad que creamos anteriormente que es el fs verdad y bueno creamos la mac creamos la máquina en este caso la máquina la puse en la región 1b esta máquina es una sola verdad le paso le paso todos los datos que conseguimos anteriormente ahora lo que hay aquí nos damos cuenta que también le pasamos el grupo de seguridad fs verdad porque si no la máquina no tendría acceso a esa parte exactamente verdad tenemos aquí lo de create before destroy todo esto aquí le puse el disco más pequeño porque no necesitamos tanto espacio si por lo general la mayor parte de los datos irían a ese fs que tú le has puesto no exactamente verdad ahora tenemos digamos que nuestro script de inicio y usar data crece un poquito verdad primero le pasó le pasó las herramientas para poder montar en fs verdad los que es capaz de poder montarlo es lógico exactamente y lógicamente si la máquina se reinicia por x o por y causa verdad hay que él tiene que ser persistente entonces lo que hice esto es aquí quick and dirty verdad como lo que le pasó es el nombre dns que es como digamos que es un servidor dns de ese servicio verdad le digo donde quiero que lo montes verdad el protocolo por eso siempre digo que fs y amazon solamente cocinan con agua eso es nfs verdad un par de valores el digamos que el ser en la versión exacta del servidor la r-size si la richa es la brisa es si es hard o soft verdad en un time out verdad y los distintos valores y esto lo pongo que la del time out pues lo estime oa secas está el time out igualmente pero que se llama time o vale sí exactamente las retransmisiones esos son un par de parámetros de nfs verdad esto es lo que aconseja esto es el of best practice de amazon que tomar sacando como los parámetros que tú tendrías que meter ahí no para que vaya más o menos exactamente y la metí en la efe sexta que es como el archivo donde linux guarda todos sus discos o todo aquello que se tiene que montar en el arranque no como quien dice exactamente ahora monto verdad como un menos a monto todo lo que está en la efe de ese estado eso es que exactamente que no está montado o sea él no es que va a remontar sino el monta eso lo podemos hacer tantas veces quieran seguimos el proceso el proceso anterior verdad monto creo el repositorio de ubuntu cargo las keys todo esto instalo ubuntu y corro mi corro mi container verdad vamos vamos a hacer una pequeña acotación porque creo que es interesante de por qué estás montando las cosas en barra 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 rally barra docker es porque barra barra rally barra docker es un directorio muy importante para docker porque es donde prácticamente guarda casi toda la información como cuando hacemos a barra bar barra rally barra maria sql o barra pues el barra bar barra 3 w para guardar el tema de la web exactamente claro esa carpeta de docker es la que va a guardar toda la información tengo una pregunta antes de que me antes de ya de que lo ejecutes lo asignes y tal pero tú ahí no le has asignado el el tamaño límite a fs no se supone que claro ahí es elastic tú vas gastando y te cobrarán lo que te tengan que cobrar sí para que eso tendrías por qué preocupar inicialmente de que llegue a un cap no como un tamaño límite sino que simplemente te vas a preocupar de de usar eso no es exacto exactamente el elastic file system no lleva tamaño verdad tú tienes tu servidor tu servidor nfs ahí funcionando bueno de amazon verdad y tú vas utilizando lo que ellos tienen capacidad ya vamos a ver el sitio en una capacidad máxima ya la vamos a ver verdad bueno luego aquí hago la asociación de la de la ip elástica verdad con mi máquina y le digo a a terraform dame por favor el dns ahora vamos aquí verdad como lo hicimos anteriormente ssh el nombre de la máquina exactamente menos el ubuntu verdad es la primera vez que me estoy autentificando a la máquina por eso me pregunta si acepto esta máquina verdad y si todo funciona bien verdad estamos en la máquina ahora verdad si hacemos un doctor que el ps mi container está corriendo verdad y si hago un df menos h tengo que en algún lado está mi que monte todo no funcionó a error ok este no sé si no lo puedo ver porque no no funcionó intenta hacer un man menos a aves que te hace sí security group funcionó así funcionó el mont menos a no agarró bueno pues si quieres modificar el script para que colocar el dependon en el script en la parte de la instancia le metes el dependon del fs y ya está no si vamos de una vez s tiene que depender de este y w s fs file system persistent mount target ya vamos a hacer el redeployment de la máquina si vemos acá en verdad lo que decíamos del tamaño aquí tenemos 8.0 e exabytes flipas es la primera vez que una en un mount es acojonante a ver ver un ten así sabes pero yo petas creo que no he visto en un bueno si en algún vídeo en youtube y tal no pero yo creo que es la primera vez que lo veo es increíble por eso decía que hay que darnos mucho trabajo para llenar eso y amazon y eso va creciendo hace creo que uno o dos años habían seis solamente o siete va creciendo a medida sin que te das cuenta o sea pero es una barbaridad antonio sea a ver vamos a ser consciente vamos a decir lo que es un hexabyte a ver tenemos los bytes normales luego están los kilobytes que son bytes luego los megabytes que son bueno serían como 1024 pero bueno vamos a calcular como si fueran de mil en mil simplemente por reducir entonces un mega son mil bytes vale un giga son mil megas un tera son mil gigas un petabyte son mil teras y un exabyte son mil petas que es increíble o sea es una cantidad exorbitante de y de eso tienes ocho que por si no fuera ya bastante si lo bueno lo bueno podemos llegar a decir que fs es ilimitado ahora tengo una duda vale en el caso de elegir el fs que es un nfs no es por el hecho de que tú quieres claro que igual por ejemplo puedes que llegar a querer leer y escribir no desde múltiples nodos a la vez esto sería una posible manera de poder hacerlo no exactamente vale pero no es obligatorio de hacerlo así o sea tú podrías por ejemplo crear un dispositivo de bloques por ejemplo asociarlo a ese a esa máquina y que luego pues te lo formate y te lo monte por ejemplo si este el fs es multi device verdad multi bright and read verdad lo que encontraron en varias máquinas al mismo tiempo el dispositivo de bloque verdad persistente es sólo para una máquina es lo que se conoce en kubernetes con multiple read read many read right many read right once ya vale este tengo una noticia es una pasada que luego ya comentaremos en su momento cuando demos la herramienta vale sabes lo que he visto anoche que la última versión de longhorn soporta red bright many wow aleluya de manera experimental que lo que viene a hacer es exactamente lo mismo que acabas de hacer tú es decir que tú por ejemplo cuando creas un cuando creas un volumen nuevamente claro la creación nuevamente es un red bright one solamente se ha asignado un contenedor pero en la versión 1.1 de longhorn han metido el soporte experimental para que cuando tú defines un volumen y le dices que es un red bright many él automáticamente te arranca un servidor en fs4 para luego poder montarlo donde tú quieras ok es acojonante lo vi anoche que esto ya lo comentaremos en las noticias pero bueno queda aquí con muchas más cosas mucho más interesantes exactamente con este fs cuando utilizas a ks e ks perdón este tienes read right many y no es más que esto y tienes también 8 exabytes verdad para que utilices en tu clúster de kubernetes y lo llenes hay que contar algo es muy caro es demasiado caro fs es muy caro en comparación al uso de datos de volúmenes me imagino si en comparación a ebs es muy caro y calcula más o menos que te gastas por 500 pavos por terabyte más o menos cálculo ya es una cantidad razonable entonces por eso 500 pavos por terabyte claro eso en comparación a un disco ebs mucha diferencia si solamente es claro es para un uso específico verdad y no es que vas a colocar todos tus backups ahí no es que vas a colocar vas a tener o sea es tipo tienes tus 8 exabytes verdad pero no lo vas a llenar esa cantidad es impagable lógicamente entonces lo que haces es poner los archivos lo que necesitas de verdad verdad lo colocas ahí y todo lo demás lo pones en otro lado está bien yo creo que hemos pegado un repaso súper importante a esta parte a antoni y de momento vamos a parar aquí lo que intentaremos hacer es grabar el próximo día que hagamos la parte práctica vamos a grabar una parte que sea más sencilla o más simple más similar a lo que hicimos con con la parte que hicimos de Digital Ocean así como mucho más tac 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 ¿no? como de cositas así concretas os dejaremos estos ejemplos en el repositorio os lo colocaremos en las notas del episodio y en las notas de la descripción de YouTube para que le echéis un vistacillo recordaros que en el siguiente informe nube lo que haremos será tema de noticias que tenemos noticias como la que acabamos aquí de soltar el rollo sneak peek de cosas de Longhorn 1.1 y que tenemos muchas cosas que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!